Si nos estás viendo, es que ya has dado el primer paso para conseguir el éxito de tu empresa. En Criterio Joven queremos poner voz a tus ideas y a tus proyectos. Queremos que seas el protagonista de este programa y en este estudio. Sí, vas a ser el protagonista. Vas a interactuar con todos los oyentes, incluso con todos nosotros. Vas a estar en este estudio con nosotros. Vas a poder hacer networking con todas las empresas y emprendedores que nos están escuchando. ¿Cómo hacerlo? Comparte este vídeo. Haz que este vídeo llegue muy lejos. Y síguenos en la comunidad Emprende con Éxito de Google Plus o a través de las redes sociales que encontrarás al final del vídeo. Recuerda, compártelo. Es el primer paso para que formes parte de esta comunidad. Consigue triunfar con éxito siguiéndonos y escuchándonos cada viernes a las 6 de la tarde en Radio InterEconomía. No nos falles. Nos vemos.